¡Belleza! ¡Dande la mano! Porque hemos escogido a unas estrellas espectaculares. La belleza sensualidad de Tamara Gómez. La increíble Kay Candela. El talento de Andrew Chávez. ¡Y Estrellita Torres! ¡Bella! ¡Nuestras estrellas! ¡Ellas son nuestras estrellas! ¡Qué preciosa! ¡Linda! ¡Bella! ¡Sensuales! ¡Tamara! ¡Qué! ¡Andy! ¡Ellas estrellas! ¡Me encantan, chicas! Es como el reencuentro de las ex-ondentación y las ex-puros sentimientos. Perdónenme, chicas, perdónenme. Estoy terrible porque aquí están. Toda la sensualidad. La belleza de... ¡Tamara Gómez Bolaños! ¡Qué fuego! ¡Andy no sabe! ¡Ellas estrellas! ¡Ellas son nuestros estrellas! ¡No! ¡No! ¡Ellas estrellas! ¡O estrellas! ¡Dios mío! ¡Qué fuerza! Estoy feliz de tenerla, chicas. Muchas gracias. Comenzamos esta competencia con Tamara versus Tamares. ¡Nuestra Tamara! ¡Todo el Perú la fe! ¡Dios mío! ¡Efectacular! ¡Tamarita! Y la otra que es... ¡Subir! ¡Tamarita de mi corazón! Cuéntame, ¿cómo te va en esta aventura en Solitario? Gracias a Dios, Cholita. Hemos empezado con el pie derecho. Hay muchísima chamba. Como siempre, no es un nuevo proyecto. Difícil, pero no imposible. Por favor, ¿cómo te va, mi amor? Muy, 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 pero muy, muy, muy mal. Es algo en el pie derecho y yo soy zurda. Discúlame, Tamarita Lita. En ser solista, ¿qué diferencia encuentras con pertenecer a una grupación? Hace tiempo quería ya realizar este proyecto y por fin se dio ya años trabajando en la música. Teniendo ya 10 años de trayectoria y por fin, gracias a Dios, de la mano de Jesús Orellana, Orellana Producciones, que también me da la oportunidad de yo poder mostrar más mi talento, ¿no? Ya sola. Por favor, cuéntame. Bueno, desde ya yo dejé un grupo hace 10 años de experiencia, de canto, de baile. Y yo ya en sí soy un grupo, ¿no? Pero creo que el gran talento y la gran visión que tiene un gran empresario que me puesta en sus manos, ajá, la mano de Julio Ceballos. Camerita de mi corazón, ¿cuál es la canción que está promocionando ahora? Hemos lanzado nuestro recién tema, Borracha de Amor, que ya está en todas las plataformas digitales. También hemos grabado un video líric de la mano de Orellana Producciones y agradecida porque tiene bastantes vistas y gracias al público, ¿no? Porque gracias al público somos lo que somos los artistas. Por favor. Bueno, Chulita, decirte que hemos lanzado un tema muy importante en estos últimos tiempos, que ya está sonando en todas las plataformas, que es choborra de amor de la mano de Jesús Orellana. Escúchame, esta canción la ha sacado Brian y tú también, pero es un cover de una canción de dónde? Claro, Brian también la ha sacado, pero tenemos estilos diferentes. Bueno, Brian también la ha copiado. Mi amor, escúchame, ¿cómo que estima las redes sociales? Como Tamara, guión Gómez, guión oficial, en YouTube también, en mi canal de YouTube ya pueden ver Borracha de Amor. En mi canal de YouTube. Tamara, van a lanzar un cohete al Marte. Solo de ida, ¿a quién envías? Coto Hernández, Pamela Franco o Estrella Torres. A Coto. Sí, a Coto. Por favor. Bueno, le enviaría a Dimas. Por dos, hermana, por dos. ¿Sabes qué? Carita con carita y ese es un error. A ver, a ver. Pongo la música. Igualita. Desafío de baile, Tamara, besos amares. A ver. Oiga. Dios mío. Buena, Tamara. Gracias, gracias. Me queda claro que este punto no se lo puedo dar al pingüino. ¿Se acuerda? ¡No, Instagram! ¡Punto para nuestras estrellas!